Oh, 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 oh... Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, tú eres igual. Si, en tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oye, tú eres en mi mano y yo estoy en metal Te voy a acercar, me voy a tocar Si lo tienes a luz, te haces el impulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy aquí tomando sin un apuro Y parecido Te voy a acercar, me voy a tocar despacito Te voy a acercar, me voy a tocar en el oído Te voy a acercar si no estás conmigo Despacito